Hola, aquí estamos. Capitán, ¿qué me ha pasado con el puente en la nave? ¿Habéis visto? Se ha dejado otra vez un dineral en volver a cambiarlo otra vez de manera innecesaria. ¿Cómo que de manera innecesaria? Ya veréis que de manera innecesaria nada. Estáis muy guapos todos, menos el cheve, que el cheve está castigado sin vestirse de la serie original. Sí, ¿y por qué va usted de verde? Porque llevó el fajín de Capitán de la serie original, de las temporadas 2 y 3, de la faja de que William Sandler tenía la tripa más grande, que tres de su tripulación juntos y llevaba aquí una faja por fuera, verde. ¿Y por qué el señor azul vestido de naranja era vestido de rojo? Porque en la serie original los colores eran distintos. Los ingenieros eran rojos, los soldados eran marrones o algo así, ¿no? ¿No era algo así? En las naranjas eran los jefes, el capitán era naranja. Y a veces, y tal. Bueno, ya está. Vamos a ver la misión que tenemos ahora. Eh, ya más. Todos los viejos nuevos. Evidentemente los de Vidiano han encontrado un modo de atraer su energía triólica. La existencia del portal de Vidiano significa que viajan libremente entre las estaciones en el pasado y el presente. Desde el siglo XX... Dado que la tecnología del siglo XXIII no puede detectar la energía de las cosas de los dividianos, eh, corre mucho peligro. Tienes que ir allí, matar a los dividianos, destruir su base y todas las cosas, y matar a gente. Pero no vaya a cambiar el pasado, eh, que te tengo vigilado y tal. Vale. Pues venga, vamos a salvar el mundo y el pasado y la época del Capitán Kill porque somos los más guachis del universo. Venga. Abandonar el interior de la nave. Ok. Hay que ir a Drozana otra vez, a la misma estación otra vez. Te estoy a los huevos, ya di las estaciones sociales. Eh, me teleporto... ...al puente de mi nave, eh. Estaba en el puente de mi nave y me teleportaba al puente de mi nave. ¿Por qué? Misterios del sistema. Drozana, que Drozana está aquí. Vale, vamos para allá. Ya hemos llegado, vamos para adentro. El sistema Drozana. Pero ese no es el nombre de misión. El nombre de misión es... ¡Todo viejo nuevo! Vamos para adentro. Esta es la misión más freaky de todo el juego. Ya. Entrar en la estación... Ya estamos aquí. No tengo que ir ahora. Ah, ir a los... Ah, es verdad. Que dejamos... ¿Os acordáis? Que dejamos... En el sótano de la estación espacial esta dejamos un portal al pasado. Dos semanas lo dejamos ahí. Porque sí, somos así de guay. Yo soy así de guay. Soy un capitán que hace ese tipo de cosas. A ver, ¿a qué ascensor tengo que ir? Venga, este. Para el brillar este, brilla. Vamos para allá. Equipo. Yo y dos solo. ¿Y el resto no vienen? ¿Me llevo a las dos muchachas? Sí, me llevo a las dos muchachas, ¿no? Y me vente. Estamos todos de uniforme de la serie clásica. Como estamos... Alá, ya hemos vuelto aquí al sitio este de miedo, de susto. Está todo oscuro otra vez. Que da susto como daba hace dos aventuras. Pues capitán, una descarga de energía nos permitirá entrar por el portal. Vamos a llevar muy poca gente para minimizar el peligro. Vale, pero me di cuenta de que vamos dos tácticos y una doctora. No llevamos ningún ingeniero. Voy a buscarme para eso, capitán. Para allá toca joderse. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Que... De vuelta al pasado. Venga, vamos a entrar. Ahí. Disparamos. ¿Cómo? ¿Cómo me voy? ¿No decías tú que había que hacer una descarga de energía? Eh, sí, capitán. Pero a lo mejor era energía arqueólica lo que había que lanzar. No sé. A ver. Ah, entrar por el portal al pasado. Eso es lo que hay que hacer. ¡Ah! ¡Wii! ¡Todos los viejos nuevos! Capitán, estamos en la estación de los anas, pero en el pasado. ¡Qué sorpresa! Pero sí hemos venido eso. Oiga, por cierto, capitán. ¿Por qué de repente soy rubia? Pues porque siempre en las tripulaciones de la serie original tenía que haber una rubia. ¿Por qué llevo minifalda? Pues en la serie original las chicas llevaban bañadorcito y la falda era simbólica. Iban con el bañadorcito al aire enseñando a Pandero. ¿Y por qué yo llevo moño? Porque la ropa de entonces. El peinado de entonces. Que... Hay que tener mucho cuidado de no cambiar el tiempo, ¿eh, señor? Hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. Vamos a poner las armas en aturdir mucho. Estamos en el centro de ordenadores, señor. Pero ¿por qué no habrá nadie? Siempre tenía que haber alguien en estos sitios. Si podemos encontrar las piezas correctas, puedo preparar un emisor de campo subespacial para encontrar los dividianos. Voy a hacer una lista de equipos de lo que nos hace falta coger. Habrá falta de estas cosas. Muy bien. Vamos a recoger las piezas de las cosas que hacen falta para detectar los dividianos. Y a todo esto. Fijaros alrededor. Estamos en el mismo sitio que estábamos antes. El mismo sitio. Si antes era marrón y estaba quemado y daba mucho asco. Sí, pero ya era una base de las... ¿Os acordáis del episodio de Sustos que tuvimos? Pues era aquí mismo también. Era todo por unos pasillos de la serie clásica, pero pasas tantos quemados. Y estropeados. Qué guay, ¿eh? Así te das cuenta así a posteriori y es como una aventura de perdidos o de lost o lo que sea. Bueno, a ver. Coger el ascensor. Coger cosas para un emisor de campo. Encontrar un traductor duotrónico. Encontrar un regulador de plan... Vamos a ver. Por aquí arriba, ¿qué hay? La, 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 la. Esta es una misión de esta aburrida de correr mucho y recoger cositas por ahí. Se le va a hacer trapedrín. ¡Yah! O sea, que aquí arriba no hay nada. He subido para nada. He subido para nada. Para nada. Por vuestra culpa. Ahora a ver cómo bajáis de ahí. A ver cómo bajáis. Bueno, pues nada. Muchas cositas, muchas mesas. Estamos en el pasado. Muy bonito el pasado. Aquí lo vemos. ¿Aquí qué hay? Panel muy bonito de la serie original del pasado. Este otro panel se abre. Este otro, pues nada. Tampoco puedo usar este otro. ¿Y qué hago yo aquí, colega? Las misiones estas que no son así... Que empiezan y no son de matar a gente desesperadamente y con una manera excesiva. Mira, primero hay que intentar usar. Usar la puerta. Señor, la puerta está cerrada. Hay una alerta médica y todo el mundo está encerrado en sus habitaciones. Por suerte, tengo mucha documentación de estos casos y más hay que sobrecargar los sistemas para poder entrar. Para poder irnos de aquí dentro. Estamos encerrados. Vale, pues vamos a sobrecargar. Vamos a ver. Sobrecargar el chiringuito. Cargar banco 1, banco 2 y banco 3. Dos están abajo y uno está arriba, ¿no? ¿Esto qué es? Banco 1. Continúa. El banco 1 ya está sobrecargar. A ver, banco 2. ¿Este es el banco 2? Chequear el banco 3. Banco 3 en cola. Resetear los sistemas que no sean críticos. Y me he cargado lo del 1. Continúa. Pues qué bien. Este es el de resetear. Este no es el de cambiar nada. Uh, qué malo. Vamos a pasar esto deprisa casi, ¿eh? Banco 1. Jodido. Joder banco 1. Banco 1 jodido, señor. Vale, vamos a joder otro banco. A ver. Señor, ¿para qué se ha subido? Si antes he visto que arriba no había ningún panel, pues me ha molado subirme otra vez. No sé por qué tengo yo en mente que tengo que subirme para hacer alguno de los cursos estos. A ver, ¿hay otro panel por aquí abajo en algún lado? A ver, ¿tiene que haber otro ordenador que pueda usar? Ahí está. ¿Qué dice aquí? Intercambiar la memoria de los bancos 1 y 2. Usar. Intercambiar la memoria de los bancos 1 y 2. Ya está. Vale, y ahora voy allí y jodo el banco 1 otra vez. Claro. Joder banco 1. Joder banco 1. Banco 1 jodido, señor. Eh, eh, eh. Se me está dando bien esto. A ver ahora. Esto de aquí. Che, ¿qué? Oye, ¿ahora qué hago? Bueno, ¿cómo hago? Porque esto lo jodía todo, ¿no? A ver. Resetear sistemas no críticos. Continuar. En algún lado tiene que haber otro ordenador. Yo creo que aquí está. No, este es el del 2 de antes, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde está? Me falta un ordenador. A ver, yendo arriba para el otro lado. A ver, para el otro lado. Pues desde arriba. Vamos a ver. Ah, no, pero espera. Para eso me subo desde aquí. Así. Vamos a hacerlo bien. Ay. Están, 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 un poco rollo, dando vueltas, reen, 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 reen. No te callas, que tu trabajo no es. Dando vueltas, como si fuéramos tontos del culo. Aquí está. ¿Y este panel qué hace? Usar. Intercambiar. Banco 1 y 3. Intercambiar. Intercambiar los Banco 1 y 3. Intercambiar. Ya estamos. Ya, esto ya está resuelto. A ver, que me tiro desde aquí para abajo. Ñasca. Y entonces ahora decimos... Joder, Banco 1. Joder, Banco 1. Banco 1, jodido, señor. Ya está, ya podemos salir. Muy bien, si es que... A mí, joder, el banco se me da muy bien. Muy bien, pues ya la vamos a ver. Explorando, nos vamos yendo por ahí. Explorando. Buen señor. Hola, yo soy súper fan de ustedes. ¿Qué hace usted aquí? Soy súper fan de usted, Oda. Uy, de la serie clásica. ¿Qué haces aquí? Me he perdido. No debería estar aquí. ¿Cómo has llegado? Eh, vengo... Me he quedado encerrado cuando se estropeó la estación. Pues tendría que haber ya pedido ayuda. Tienes razón. Voy a subir a algún lado, eh. Sígueme, que te llevo con seguridad. Uy, pero si es contagioso lo que pasa, ¿y me pongo malo? Uy, pues a lo mejor tienes razón. Mira, tú súbete al ascensor y te vas. Vale. Menos mal, colega. He estado a punto de cagarla mucho, eh. A ver. ¿Qué más? Hay que hacer muchas cosas aquí. Eso ya lo hemos hecho. ¿Ahora qué? ¿Esto qué hace? Hay algún componente útil para llevarme para los trozos. Sí, un traductor duotrónico. Qué guay, colega. Oye, cómo mola este sitio, eh. Venga. Chicas, vamos. ¿Cómo se puede meter nadie conmigo si llevo hasta dos conmigo, por favor? Al próximo que se acerque a hablarnos os ponéis coqueta, eh. Que en los años 60 la gente estaba musalía, musalía. Señor, hay una patrulla por ahí arriba. Están en alerta médica y nos van a regañar y nos van a decir que vayamos a algún sitio. O, eh, va a ser mejor que tengamos cuidado de que no nos vean, eh. O los encerremos en algún lado. Bueno, vamos a intentar. Vamos a ver. Ya por aquí dentro que me valga a mí. Sí, mira, vamos a entrar aquí. ¿Y esto qué hace? No, esto cierra la puerta. No quiero cerrar la puerta. ¿Encerrar la puerta me quedo encerrado? Ya está bien. A ver, salimos por aquí. ¿Y esto? ¿Esto encierra la puerta? Eh, no la he desbloqueado. Desbloquear la puerta. Desbloqueando la puerta con el poder de mi mente desde el otro... Hola, señores. Oye, eh. Ostras, pues mira, os frío a rayos. Pero señor, no podemos matar a la gente. Estamos en el pasado. No lo estoy matando. Estoy aturdiéndolo mucho. Lo estoy dejando muy aturdido, muy aturdido. ¿Recuerdas que hemos puesto los rayos de super aturdir? Pues se me acaba usted de desintegrar. Que no, hombre, que es un efecto óptico. Le he hecho daño crítico. Y el daño crítico, pues que tiene ese efecto visual de que la peña se desintegra. Pero en realidad no, eh. En realidad... Señor, ¿está usted intentando convencerme de que la desaparición y desintegración de una persona es... Es casual, que no tiene nada que ver con su muerte? No, no. ¿Tú no has visto el teleportador? ¿El teleportador desde cuándo mata a la gente? Los desintegra y luego los pone en otro lado, ese. Y lo hemos teleportado. Cuando volvamos, igual la mitad de la tripulación son hombres moscas y... Y el universo está gobernado por un payaso verde. Pero... Uy, ¿dividianos? Hay dividianos por aquí, por todos lados, eh. Nada por aquí de interés. Hola señorita. Eh, oye, ¿tú quién eres? No tendrías que estar aquí. Tendrías que estar en el área de cuarentena. Eh, ¿me he dejado usar la consola? Es que estoy muy ocupada. Vete a la zona de cuarentena. Pegar un capón. No pasa nada, eh. ¡Ha pegado usted, señor! Esta señora, no pasa nada. ¿Cómo sabemos que no es su abuela? Porque mi abuela era un orangután. Cuidado. El acceso inapropiado. Podría dañar o causar la muerte. Para acceder a hardware, desactive la energía antes de usar. Después... Descargue la... No sé, a ver. Desconectar. Vale. Desactive, no sé qué. Descargue la electricidad estática. Un lockifiqué. Quita el monitor. Tocar la pantallica de descarga. Vale, ahora dice... Desenchufa las cosas. Desenchufar las cosas. Quitar el monitor, quitar el monitor. Tocar el regulador de ese. ¿Ya tenemos el regulador? ¡Ostras! ¿Ya podemos irnos en el ascensor? Qué bueno, si es que soy la caña yo, eh. A ver, nos llevamos ingenieros y ya está. Pues ya voy de naranja, pero eres táctica. No eres ingeniero. Los ingenieros van de rojo aquí. ¿No ves que los que mueren siempre son los ingenieros? No son los soldados. Bueno, pues ya podemos ir en el ascensor. A ver, ¿dónde está el ascensor? Acá. ¿A dónde vamos a todo esto? ¿Estamos buscando a la dividia? No, es verdad. No se había olvidado. Ascensor. Ah, que es por aquí. No. ¿Y qué pasa aquí? ¿Dónde está el ascensor? Ostras, Pedrín. No se abre el ascensor. ¿Estaba abajo? Mapa. Ascensor. Ah, mira, no. Es que no es aquí. Es por aquí. Vamos al ascensor. Vamos al ascensor. Corre, 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 corre. Seguidme, muchacha. Mucha chica. Aquí arriba. Ah, mira, es que el ascensor estaba aquí. Estábamos intentando entrar en otro lado que no era el ascensor. Toma el ascensor. Uy, Capitán, este no es el nivel de distribución de potencia. Qué sorpresa. Cada vez que cogemos un ascensor en esta estación espacial, en el pasado, en el presente o donde sea, terminamos donde no queríamos. Este es el... Los de seguridad deben haber sobrecargado el ascensor y han detectado nuestra llegada. Y van a venir a por nosotros y nos van a intentar matar porque somos unos intrusos que no saben quiénes son. Así que hay que intentar estropear el ascensor para ahí donde queremos. Bueno, vamos a buscar donde... ¡Hala, colega, los dividianos! Que vienen los dividianos, Pedrín. Oye, mira, vamos a subir por el tubo Jeffrey. Capitán, vienen más soldados. Vienen muchos, muchos. Bueno, vamos a ver. Vienen muchos soldados, ¿no? Y nosotros tenemos curro que hacer. A ver, a ver, chicos, ¿eh? Vosotros todos despacito y sin hacer ruido. Sigilo, esto es sigilo o no. La, 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 vamos, chicos. Corre, corre, que no nos vean. No, vamos, chicos. Mira que sois torpes, ¿eh? Torpes. Ahora tengo que disparar a la gente del pasado. Pero... No, 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 no. Sí, sí, sí. O sea, aquí en el hotel yo vengo del futuro a... A dispararos. Pero, ¿por qué? Ostras. Capitán, no han desintegrado. No, no, mira, pedir ayuda. Pedir ayuda, venir a desintegrarme. Ahora, vas a ver. Estoy desintegrado. Pero ahora tú vienes. Ve, y me da así con el... Tricorde y ya no estoy desintegrado. Es verdad, Capitán. ¿Ves? Porque es un aturdido, ya os lo dije. Ahora hay que dejar a todos estos tontos. Tontos, tontos. Acá, ¿por qué no dispara usted? Porque he venido del futuro. Pero, ¿por qué no? Entonces, ¿y cómo sabe que en el futuro no va a desaparecer alguien de usted? Pues yo soy un orangután. Y ustedes son todos humanos. A mí me da igual. Mataros a todos. ¿Estamos bien? No, ¿dónde estás? Tú, despiértala. ¿Ves? También te habían desintegrado, pero ya te encuentras mejor. Si es que el desintegrar eso con unas tiritas se pasa, ¿eh? Bueno, pues ahí hay más gente. ¡Quieto ahí! ¿Quién me lo ha dicho? Eso de ahí. Venga, una granadica. ¿Y qué? ¿La granada también está en el aturdín? Sí, claro. Oiga, ¿cómo sabe usted que no va a desaparecer? ¿Y su tripulación? ¿Cómo sabe que no va a desaparecer su tripulación? Pues mira, tengo a una Orión. ¿Eh? Una Orión. Y una... Trill. Y una Ivette y una Tribble. Una Orión y una Trill. Entonces, pues todos ustedes son humanos. Los desintegro a todos. Y aquí a mi tripulación no le pasa nada. ¿A qué le va a pasar a mi tripulación? Es verdad. Mira. Vamos a estropear el ascensor. Estropear el ascensor. Ahora. Tomar el ascensor. Otra vez. Otra vez. A tomar el ascensor. Colegas. Tordia. Tordia. Pa'rriba. Pa'bajo. Esto es. Tordia. Tordia. Pa'rriba. Pa'bajo. Del siglo XXIII. Del siglo XXIII, sí. Y entonces el siglo... ¿Cuándo es Enterprise? ¿Cuándo es el siglo XXII? La nueva generación. El XXIV creo que era, ¿no? El XXIV. ¿Y nosotros en cuál estamos? Pues no sé. Estaremos en el XXV. Ya no me acuerdo yo de todos los siglos cómo van de estas tres. Con cuál estamos en el XXIII todavía, ya saben. Señor, deberíamos poder encontrar un sequé de inducción en este nivel. Entonces, ¿podemos conectar el inductor subespacial al bloque de sensores para encontrarlo dividiano? Bueno, me han hablado como si me hubiera hablado en japonés. Pues lo mismo, ¿sabes? Hola, señora. ¿Está usted bien? Debería entrar en la zona de cuarentena. Bueno, pues vamos a ver. La, la, la. Subiendo por una rampica. ¿Dónde vamos? Estamos buscando una serie de inducción. Uy, que de gente. ¡Uy! El doctor Kamakoi. De la serie original, tío. Soy super fan, ¿eh? Soy super fan. ¡Tú! No toques de aquí a todos. Ven a ayudar. Mi imbece. La gente está muriendo. Se desmaya por ahí. Hay que ayudarle. ¿Quién eres? Soy el doctor Makoi de la serie original. ¿Qué quieres que haga? Pues esta gente está muy mala. Les pasa algo, no sé qué. Les suprime la actividad cerebral. Es como si la energía entre las neuronas desapareciera. Las luces azules le hacen daño. Hay por culpa de la radiación. ¿Y qué tipo de radiación? Yo qué sé. Soy un doctor, no un ingeniero. ¿Y por qué no refuerza la energía? O sea, los escudos y tal. Ah, pues mira. Si lo podíamos mirar para que no entre una luz azul y tal. Pero es que... Esa es la idea. Mira, voy a hacer una energía. Voy a ayudarle a curar a la peña y tal. Bueno. Que ya me has dicho muchas cosas médicas. Salvar esta vida es importante, pero... Y para que no cambie el futuro hay que salvarlo a todos. Coge un tricorder y chequea que todo el mundo está bien. Pues nada, a ver. Tricorder médico, ¿qué? ¿Tele chequeo o no? ¿A quién chequeo? Aquí haciendo el trabajo del doctor Makoi en el pasado. No tengo suficiente para hacer el trabajo de un... Perenji que se le había roto el... El... Todo eso. A ver. Escanear... Actividad neuronal. Sodiopotasio le pasa no sé qué. Y tiene alucinaciones. Escanear la actividad... Esto es lo que acabo de hacer. Escanear... El sodio potasio. Está muy malico. Escanear las neuronas. Neuronas... 60-70. Trape. No me estoy enterando de nada, ¿eh? Y lo peor de todo es que me importa un bledo, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver. Escanear. Escanear. Escanear el neuronal. Uy, le pasan muchas cosas en todos lados. Escanear el sodio potasio. Menos 15 más 30. Escanear el cerebro. 58-70. ¡Ah! Eh, doctor McCoy, no te vayas. Joder, tengo que correr detrás de él. Está aquí dando vueltas en círculo. Bueno... Espera. No, si corro en el mismo dirección damos las dos vueltas. ¡No te vayas! estate quieto ya Makoi, me cago en 10 es una carrera ¿qué pasa? mira, he descubierto esto ala, que de cosa ¿estás listo para abrir un cerebro? no sabría decirte calibremos un cortical ¿qué voltaje le ponemos para resting? el 58 y para acción 30, por ejemplo ¿y qué le pasa al sodio potasio? el sodio interno, potasio externo ¡vamos a probar! ¿ha funcionado? ¡eh! te vayas ¿ha funcionado? ¿lo intentamos otra vez? venga, vamos a intentarlo vamos a intentarlo 58 15 sodio interno, potasio externo e interno ¡vamos a intentarlo! ¿ha funcionado esto? no 60 20 así pruébalo pruébalo no ¿eh? ¿qué ha dicho? ¿ha dicho que ha funcionado o que no ha funcionado? explica hay que restaurarle el cerebro para que no se mueran continúe calibrar calibrar 70 35 así venga joder joder, colega a ver voy a tener que hacerlo, ¿eh? McCoy revisad lo que hemos descubierto vamos a ver 70 30 70 30 sodio exterior potasio interior exterior 70 30 exterior interior exterior 70 30 70 30 este venga intenta me encuentro mejor pues menos mal ¡ha funcionado! ¡que bien! vale, vamos a buscar lo que queríamos lo que habíamos venido por eh, no mira si miro el mapa dice que es por aquí vale me acompaña, ¿eh? venga vamos juntos para acá yo quiero ir por aquí ¿te vienes conmigo? ¿no? ¿te vienes conmigo? ¿es por aquí? ¿dónde vas? si voy contigo no me dispara ah, no que tú estás jurando a la peña vale, vale, vale vamos por aquí venga la, 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 la buscando un inductor de no sé qué ahí no está sí, está ahí por aquí está el inductor estoy con el doctor no, por aquí no es es al lado estoy buscando yo estoy con el doctor McCoy, ¿eh? no hace falta que me disparéis ni nada aunque haya venido a robaros un inductor de potencia me tengo que subir a la mesa me voy a tener que subir a la mesa para llegar al inductor sí pedir prestado al inductor no que es don mete todo en los escáner de la estación pues venga ahora vamos a los escáner de la estación venga esto es ya mira y a la izquierda aquí haciendo recaícos que soy un capitán oye pero aquí estamos en el pasado y aquí usted no es nadie señor y pues yo ya estaba pues yo en la serie original ya trabajé cuando era actor ¿de qué está hablando? señor este es el capitán Malolo no ha emperado a Malolo pero yo soy el mismo señor ¿no? no, no es el mismo señor este es el personaje ah, es verdad este es el personaje que yo hacía pero a ver yo entonces tengo que tener cuidado los pases que tengo que tener cuidado en encontrarme conmigo mismo porque en la serie original yo ya estaba señor funciona ya podemos activar los escáneres ¿os enseño la lectura? sí, enséñamela uy, hay un cometa cerca señor y el origen de la energía de los dividianos es el cometa y que chungo que mal hay que detener a los dividianos el cometa es lo más importante señor pero no podemos hacer nada con el cometa sin una nave y las naves del siglo XXIII no van a poder hacer nada bueno, Sebastián con esta información está claro que tenemos que encontrar un modo de destruir el cometa señor podemos usar un reactor todo para hacer no sé qué y tal y cual vamos a volver a casa y mientras podemos proteger haciendo hay que hacer un portal para volver a casa usar energía triólica para hacer un portal para volver a casa venga corriendo aquí a red bueno, hasta luego gente del pasado que dice gente del pasado y tal no vendrá del futuro no, no yo huy no, no tengo si digo que vengo del futuro cambio el tiempo y tal, ¿no? redirigir las cosas energía para abrir un portal para volver a casa fin ya ostras dividianos pues no pasa nada pues tengo un rayo matadividianos os mato os mato con...? es eso no, al costal no al a ver eso es tengo un rayo matadiviani un cañón que me dio el señor malo ese de negro que me manda esta misión mamá mamá no, no el médico limpio eh bueno ya se mueren ya señor hemos observado tanta revesión triólica a este punto que volver a la puerta puede envenenarnos hmm que mal hay que pedir hidronalina para poder entrar sin morirnos. Bueno, vamos a buscar al doctor otra vez a pedir hidronalina de esa. ¿Qué? ¿Quién disparáis? ¿Puedo disparar al portal? Bueno, lo dejo disparando al portal y yo me voy a hablar con el doctor McCoy. Doctor McCoy, doctor McCoy, ¿dónde está usted? ¿Dónde está? Aquí está usted. Doctor McCoy, ¿me da hidronalina? Hola, tengo un amigo que está muy envenenado. ¿Le da hidronalina? Un amigo, ¿eh? Muy ese amigo tuyo que está envenenado. Dice, con toda la radiación que hay en la estación, todos te necesitamos un poco. Venga, te dejo un poco de eso. Voy a necesitar el doble porque yo traigo compi. No engañes a tu doctor o a tu camarero. Toda esa radiación significaría que has estado en el epicentro, como hubiera estado jugando con ondas triólicas. No necesitas sangre verde para darte cuenta de que eso es lo que ha pasado. Pero, aunque la gente de la estación lo necesita mucho, toma un poquito. Gracias. No sé de dónde viene, pero yo solo soy un doctor. Y no roben muchas cosas, no te quede mucho tiempo. A ver si vas a cambiar el pasado, ¿eh? Uy, qué listo, ¿eh? ¡Hala, nos volvemos a nuestra época! Ha terminado con volver a nuestra época así. Qué fácil ha sido esto, ¿eh? Un poco largo, un poco burrío, pero lo hemos hecho bien. Ya estamos, duerto. Casi. Vamos a volver, ya. Mira. Es que lo que tarda en cargar el presente, ¿eh? Fíjate qué barbaridad, por favor. ¡Ya hemos llegado! Volver a tu propia época e informar. Ahora, me vuelvo a mi nave e informamos. Examinar planta. Examinar planta. ¡Uy, qué planta más chunga! Es peligrosa y hambrienta. Qué mal. Venga, me vuelvo a mi nave. Ya me voy a dejar un mineral y volver a vestirme del presente. Qué mal. ¡Hala, ya ha vuelto! Vamos a informar. Informar. O ese cometa que había por ahí, pasando por el pasado, estaba sobrecargado de energía triólica y los dividianos están absorbiendo energía de ahí para abrir un portal, para venir al presente, para matarnos a todos, para ser unos... ¡Son malos, 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 malos! ¿Va a ser frontal o trasero? Solo puedo coger uno de los dos. ¿Cuál de los dos cojo? 117. 100 son iguales. Pues el trasero, venga. Me lo llevo. ¡Hala, toma esos regalicos! Pues ya está. Hemos terminado la misión. ¡Ale! Pues ya está. Hasta la semana que viene. Os dice el Capitán Moloro disfrazado de la serie clásica. Aquí metido. ¡Hasta luego!